Buenas tardes, Jorge Villegas Hernández de ElTíoJorge.com y Diario Judío. Todos los grandes males, realmente, por lo general no son aislados. Siempre lleva una complicidad, ya sea física o ya sea inclusive ideológica. ¿Qué papel de complicidad tiene el silencio en este gran mal que nos está atacando todavía en este país? ¿Perdón, qué nivel de complicidad tiene quién? El silencio. Ah, ok. Pues es grave, ¿no? O sea, quien oculta es cúmplice, ¿no? O sea, dice un dicho y dice bien que tanto peca y que mata a la base a todo lo que le detiene la pata. ¿No? Entonces, en este caso, pues si la señora no le mereció la niña descapacitada violada por su amigo Miguel Ángel García Rascón no le mereció una palabra de denuncia, como lo hizo con su carcuridad, pues no sé, yo no soy quien para decir si es un delito, ¿no? A mí sí me hace que sí estuvo mal, que no le dio seguimiento a un delito que había cometido el ánimo. No sé qué motivos haya tenido, pero bueno, ahí está, ahí está. Y con respecto a lo que me dice de los testimonios, pues no son testimonios nada más de líderes, o sea, de que están trabajando. Aquí están los datos y, bueno, ahí están los nombres, los pueden buscar ustedes porque están actualmente trabajando y muy antiguamente, por cierto. Los candidatos que han estado ahorita saliendo como candidatos, ni siquiera sabemos si hay un candidato ya definido hasta el momento. Hay como seis, yo no sé cuál es la situación, o sea, yo no sé cómo tendría que incluir este libro por la opinión de la señora Carchón, o sea, a menos que ella quiera ser candidata como lo fue, el candidato plurinominado por el par en el año de 1999.